Comienzan a prepararse. Partieron. Give Never en el primer lugar por los palos a corto distancia a Laia. Al primero Laia a cortando distancia a Jolly Jumper. Lo hace por una segunda línea viajera alegre. Por fuera de las chacras al primero de las chacras. El segundo para Laia por los palos en el tercero Jolly Jumper. En el cuarto Viajera alegre. En el quinto Give Never. En el sexto lugar el magnate Zepi Maskot Maite. En el penúltimo Cantejondo girando la curva. En una línea de las chacras con Laia. Van a entrar a tierra derecha el tercero Jolly Jumper. Cuarto lugar por los palos Viajera alegre en tierra derecha. En la delantera quedó de las chacras. El segundo para Laia tratando de reaccionar. En el tercero Jolly Jumper. El cuarto Ascot Maite. En el quinto el magnate. En el sexto Give Never. Séptimo Cantejondo de las chacras aumentando ventajas. Segundo Jolly Jumper. De las chacras con ventajas. El defensor del Dale Buya. Ventaja de tres cuartos cuerpos y gana de la chacra. Segundo Jolly Jumper. En el tercero el magnate. Cuarto Laia en el quinto. Give Never. Sexto Cantejondo. Séptimo Ascot Maite. Y dos últimos Viajera alegre. Preti Casablanca.